Buenas tardes, buenas tardes, buenísimas tardes, amigos y amigos de y nos dieron las seis, les habla Miguel Cálliz Martínez desde la cabina principal de Radio Cadena Voces, uniendo voces para Honduras, desde el mismísimo corazón del grupo en Bosa, para toda la república, y alrededor es acompañado del general de mil batallas, Wilmer Armando Rivera Batres, lo dije bien, el gran war, hoy viernes nueve de Desescuchando, al cantautor hondureño Andrés Ferreira, bienvenido Andrés, muchas gracias, muchas gracias por invitarme Miguel, estamos aquí presentes al llamado, y alegres de compartir con ustedes, bueno agradecemos de antemano a nuestro buen amigo, y casi compadre Emilio Álvarez Kioto, que hizo posible la presencia de Andrés Ferreira, lo convocó ayer, y hoy, a pesar de las colas esas en las que usted se encuentra en este momento, en su vehículo deseoso, vaya a llegar con los suyos, con su familia, o si ya lo logró, está en la casa, pues, mire usted, qué bien escuchar a un hondureño, que con su talento, eleva su, en este caso sería su alabanza, su dones, sus dones, a su creador, y en este caso Andrés accedió a acompañarnos hoy viernes, vamos a tratar los viernes de tener compañeros, compañeras, amigos y amigas, que se dediquen a algún algún arte, que puedan aquí acompañarnos, usted sabe que los viernes son días difíciles, el tráfico se vuelve loco, te costó llegar, ¿verdad Andrés? Bastante. Andrés vive en, perdón, en Santa Lucía, y veníamos ahí chequeándonos en el teléfono, ya voy a llegar por aquí, por acá, por allá, y soy testigo de que si a mí me costó, a él le costaba llegar, pero usted guarde la calma, hemos querido empezar el programa de hoy con Andrés cantando, con su guitarra, está aquí en vivo, es lo que escuché, este no es una grabación, aquí está ubicado con un micrófono hacia la guitarra, un micrófono hacia su rostro para poder participar en el programa, hoy vamos a conocer quién es Andrés, cómo se dedicó a esto del canto devocional, que ese es el nombre, en otros lugares le podrían llamar gospel, ¿no? Porque se trata de música que precisamente se inspira en la divinidad y manda un mensaje a los que nos rodean y también es una manera también de elevar la voz hacia ese creador. Le regalcía que estamos en Radio Cadena Voces, uniendo voces para Honduras, 93.3 FM 580 AM en la región Centro Sur Oriental, 98.1 FM 1190 AM en la región noroccidental. También llegamos a usted por internet www.radiocarenavoceshn.com a través de TuneIn Radio o a través de nuestra aplicación que usted puede descargar de App Store o de Google Store. Para sistema iOS o para sistema Android. Creo que lo dije bien. Pues mire usted, síganos en Twitter, arroba recebenduras, en Facebook, Radio Cadena Voces o en Instagram, Radio Cadena Voces o en mi handle personal de Twitter, arroba Miguel Calix, M-I-C mayúsculas. Bueno, estamos en este momento en vivo, viernes, el 9 de marzo. ¿Qué hora dice ahí? Ahí arriba. Son las seis y diecinueve. Seis y diecinueve. Vamos a tener a Andrés dándonos la hora también. Porque él tiene de frente el reloj y yo estoy aquí ubicado en una posición estratégica para que usted también participe del programa vía Facebook Live. Aquí estamos haciendo de hombre orquesta porque mientras, por cierto, gracias al primo Miguel, a Miguel Martínez que nos ha ofrecido una base para colocarlo en la mesa. Mientras tanto lo haremos a la antigüita, ¿verdad? Estamos poco a poco innovando en el programa y gracias por ese ofrecimiento. Gracias a toda la persona que reportaron a audiencia ayer con la comparecencia de la eurodiputada Marisa Matías, que ya se fue junto con el equipo de la misión de observación de la Unión Europea e independientemente de cuál sea la opinión que usted tenga del informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea, vinieron a rendir cuentas. Escuche usted eso, vinieron a rendir cuentas. Lo más fácil hubiera sido ¿sabes qué? Están hablando mal de ustedes, no les gusta su informe, no vengan. ¿Qué es lo que normalmente haría un político de nuestro patio o una persona de nuestro patio que no quiere que le digan lo que no le gusta o lo que no quiere escuchar? No, vinieron, vinieron a dar su informe, están convencidos de lo que dijeron, lo están argumentando. Hoy se reunieron con actores políticos y autoridades, representantes de autoridades en un hotel capitalino precisamente para escuchar de ellos sus reflexiones sobre las recomendaciones que han rendido para que seamos nosotros los hondureños y hondureñas los que hagamos las reformas que nuestro sistema político necesita. No son los extranjeros, no son los extraterrestres, no son seres venidos del más allá o del más acá los que van a hacer los cambios que Honduras necesita. Somos nosotros, somos ustedes, somos nosotras, si se trata de damas, de mujeres, los que van a hacer que este país salga adelante. La gente solo nos viene a mostrar en qué andamos mal, qué debemos mejorar y corresponde a nosotros hacer los cambios. Así que yo le agradezco a Andrés que nos acompañe hoy. Hoy es viernes, hoy podría estar en otro lugar, podría estar ya con su familia, podría estar en su vehículo batallando con el tráfico igual que usted, pero ha decidido estar con nosotros, ha decidido acompañarnos. Por cierto, antes de iniciar el programa, Andrés, y aprovechando que estás por acá. Quiero, muchas gracias Wilmer. Miren, es que hace calor, ya estamos acercándonos a la semana mayor, estamos ya atravesando, estamos a punto de llegar al equinoccio de primavera, primavera, que ese es el nombre que tiene. Sí, porque es solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, sí. Y que es un momento clave en el paso de las estaciones, aunque aquí no se manifieste, nosotros estamos teóricamente todavía en primavera, terminando, más bien terminando el invierno, ¿verdad? Entrando a la primavera. Entonces, no cree usted que porque no se sienta, no está pasando. Y es un buen momento para recordarle que en las próximas semanas vienen fechas importantes. Viene la celebración del Día del Padre. Mire, qué bonito. Es el diecisiete o diecinueve de marzo. El diecinueve. Diecinueve de marzo, ¿no? El día de Pepe, el día de San José. Y vamos a aprovechar que está aquí Andrés. Si tuviera que dedicarle una canción al padre, o a los padres, ¿qué canción escogerías, Andrés? Bueno, estamos hablando de música, canción popular. O devocional, o lo que tú quieras, porque sabemos que eres un cantautor devocional, pero también eres muy talentoso, tienes tu guitarra acústica. Emilio me dijo que eso es un excelente músico, así que Emilio no recomendaría a cualquiera. Así que, ¿qué le dedicarías pronto ya a celebrar esa fecha dentro de unas semanas? Bueno, hay una canción que es dedicado a San José. Sí, y habla de eso, de lo justo, del hombre justo, de su dedicación, ¿verdad? Como a su familia. Esa canción es de un amigo también cantautor, se llama Dowell O'Reilly. Ah, del gran Dowell O'Reilly, Dowell O'Reilly Becerra. Pieza de Dowell O'Reilly Becerra, espero que nos estés escuchando, Dowell. ¿Cómo se llama? Obrero San José se llama. Ok, bueno, escuchemos. Nos estamos ya anticipando, porque como la gente dice que no se le dedica tiempo a ayer que fue Día de la Mujer, hoy le vamos a dedicar también a empezar a hablar de los padres, pero de los padres responsables, de los padres buenos, de los padres justos. Así que si usted va en su vehículo, esta va a dedicar a usted y si usted es una madre o una esposa o es una hija, piense en su padre, en su compañero de hogar, en esa persona que usted tanto quiere. Ahora que escuchamos esta pieza. Casto varón en el linaje de Israel, manos curtidas de un humilde carpintero que le enseñaba al invierto en Manuel, a quien amaba y que vio crecer. Virgen María, compañera, esposa fiel, nunca dudaste en amar y proteger, que acompañaba sus sueños e ilusión llena de gracia, te dedica esta canción. Santo, 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 José, obrero, obrero San José. De dos mil años, hoy te miro San José, en esos hombres que se entregan en su afán. Damas, renuncias a sus sueños e ilusión, tus hermanos, quiten las manos al caer. Santo, 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 José. Santo, 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 José. Obrero, obrero San José. Obrero San José, obrero San José. Bueno, muchas gracias, Andrés. Bueno, no hemos escuchado ustedes, obrero San José, ese es el nombre. Pero miren ustedes, hay distintas formas de honrar a los padres, honrar a la gente que ha cuidado de nosotros. Vamos, Andrés, tú eres capitalino. Yo soy capitalino. ¿De qué rumbo, de qué barrio, de qué zona? Pues, yo soy nativo de la colonia El Pedregal. Más bien, eres de Comayagüela, entonces. De Comayagüela, correcto. Pero del distrito central. Del distrito central. Soy, ahí nací, ahí crecí y parte de mi vida estuve ahí. Vamos a ver, y ahí fuiste a la escuela, fuiste cerca. Sí, ahí estudié, precisamente en una escuela cerca, que está dentro de la colonia. También, bueno, viví, estuve en mi niñez. Ahí di los primeros pasos en el conocimiento de la fe católica. Bueno, cuando me mandaban a la primera comunión, a las catequesis. Y, precisamente, ahí fue donde a mí me llamó mucho la atención, de la cuestión de la guitarra. ¿Ahí aprendiste a tocar guitarra? Sí, en la parroquia que asistí ahí. Pero no en ese tiempo. Sino, pues, en mi familia ha habido mucha música. Se ha escuchado mucha música. Han sido bien bailarines. Bueno, incluso mi abuelo tocaba varios instrumentos. A ver, ¿qué instrumentos tocaba tu abuelo? Guitarra... ¿Ya no oí de él? No, ya no. Ya, ya le está alcanzando. ¿Es la inspiración tu abuelo? Pues, en parte, yo creo que... No, no creo. Estoy seguro que de ahí viene, ¿verdad? También esa parte musical, porque el marimba, creo que batería también, guitarra. Él tocaba todos esos instrumentos con sus hermanos. Entonces, de ahí viene la línea esta, por el gusto de la música. Es decir, viene en la sangre. Y luego, cuando te incorporas a la iglesia, pues, vas aprendiendo. ¿Cuándo fue que ya sentiste que empezabas a dominar la guitarra? ¿Empezabas a hacer un ringy-ringy que le llamaba la atención a la gente? Bueno, como mencionaba, cuando yo estaba niño, no toqué, no me interesaba. O sea, sí me interesaba la guitarra. Yo iba, a mí me mandaban a la misa o a la eucaristía. Pero yo iba solamente por ver a los que cantaban las misas, a los que tocaban las misas. ¿Te gustaba ver? Eso era lo que me llamaba la atención siempre. No paraba mucha atención a lo que estaba sucediendo alrededor o lo que hacía el sacerdote, pero sí, escuchaba más a los cantos, me gustaba mucho eso. Entonces, ya, bueno, ya saliendo de, ya en mi adolescencia, pues, me tocó ir a San Pedro Sula a estudiar allá. Ya cuando regresé fue que, por medio de mi hermana, mi hermana, una de mis hermanas, me empieza a llevar a la iglesia. Entonces, yo, y me encuentro con amigos, con viejos amigos, que ellos ejecutaban instrumentos. ¿Y tú te habías quedado así? Sí, entonces yo, y me piqué, como decimos justamente. Luego, ya, bueno, poco a poco me fui metiendo. Empecé tocando maracas. Maracas en el coro. Bueno, pero si tenía buen ritmo, esa era una buena señal. Porque hay gente que quiere tocar maracas, cree que eso es fácil y no es fácil. Sí. Bueno, incluso todos estos amigos que influyeron mucho en mi persona, pues, para que yo emprendiera este servicio. ¿Te acuerdas de los nombres? Sí, bueno. Estarán escuchando el programa. Bueno, ojalá, si no, pues... Que le digan que los mencionaste. ¿Quiénes son esos amigos? Con el riesgo de que se te olvide un nombre. Vamos a hacer el... Sí, ojalá que no. Bueno, está Jackie, está Werner, está Alex, Luis Enrique, Pedro, Osvaldo. Bueno, son tantos que influyeron. Bueno, Alberto Lainez, Aullador, gente que me enseñó, gracias a... Era una buena gavilla. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. O sea, grandes amigos, y lo siguen siendo hasta la fecha. Y ellos, por medio de ellos, yo dije, pues, si ellos lo hacen, yo también puedo hacerlo. Y me iban dando tips, me rejañaban, pero ahí iba yo siempre. Entonces, eso ya hace yo saliendo del colegio. A ver, estabas muchacho, o sea, que cualquier muchacho o joven que esté escuchando en este momento el programa, o padre o madre, si uno de sus hijos o hijas muestra interés por tocar un instrumento, por tocar una guitarra, la maraca, la pandereta, o violín, o un instrumento de viento, tú tuviste la ventaja de que tenías la vena artística, te corría por las venas, pero tuviste un entorno que fue favorable a ello. ¿Qué te dijeron tus padres cuando dijiste, quiero tocar guitarra? Bueno, yo creo que todos los padres se alegran, ¿verdad? En este caso, yo tengo dos mamás. Entonces, ellas creo que, igual toda mi familia, ¿verdad? Bueno, se me olvidó un nombre también, porque no se va a denominar, Julia. Julia, no se olvidaron de usted. Sí, es una persona que ella también se ha dedicado al servicio de la música. Ella es música, ha estudiado y ha dado sus dones a muchos de nosotros, los ha compartido. Y gracias también a esa enseñanza que ella nos dio, estamos también aquí. Bueno, mi familia en general creo que se alegra. Lo único que no alegra tanto cuando uno está comenzando, porque la guitarra no la soltás. Hacía mucho ruido. Yo dormía, me levantaba con la guitarra, me acostaba con la guitarra. Yo dormía, en serio, al lado de mi cama. Ahorita la gente se está riendo, o sea, la novia era la guitarra. Sí, prácticamente. Sí. Entonces, ella aquí junto a mí, o me dormía, yo haciendo algún acorde, y ahí quedaba con la guitarra. Así como ahora los niños se duermen con un aparato, tú te duermías con la guitarra. Y te levantabas y lo primero, ¿qué decía la gente en la casa? ¡Andrea! Que fastidado un poco eso. Y ahora, ¿qué dicen cuando ven que valió la pena tantos sacrificios? No, se alegran mucho, se alegran mucho. Y a mí me alegra también eso, pues, porque el apoyo de toda mi familia en general, mi esposa, hijo, de todo, los he tenido. Ahora estás casado, tienes hijos. Sí, sí. ¿Tocan guitarra? Pues, no, ninguno, pero le gusta escuchar música. Bueno, por lo menos tienes audiencia. Sí, 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 claro. Y mi familia en general, pues, sí, ellos me apoyan, me tienen en oración por todo este servicio, pues, y este trabajo que estamos llamados a hacer nosotros dentro del Ministerio de la Música Católica. Es decir, aprendiste a tocar y te mantuviste cercano a tu iglesia. Sí. ¿Acompañando el servicio los domingos o todos los días? Bueno, hubo un tiempo que todos los días prácticamente, pero sí, es algo, yo siempre lo digo, yo no puedo dejar de servirle al señor en la música porque él me la regaló, ¿verdad? Él me ha regalado eso y gracias a él tengo muchas cosas en mi vida. No materiales, pero he ganado muchísimo. A ver, contanos. No, pues, con el hecho, solo el hecho de poder yo levantarme, poder levantarnos, respirar, ver a nuestros amigos, ver a nuestra familia, es una manera que yo tengo como para agradecerle, ¿verdad? Por todo el amor que él tiene hacia nosotros, no solo a mí, hacia todo el mundo, ¿verdad? Entonces, es una manera de yo, es una retribución con amor, pues, que le hago. No, cada canción que puedo escribir o él me regala, es con mucho amor. Es decir, el talento viene por la venas, lo has cultivado con la práctica, has tenido un entorno favorable, amigos, familia, que estuvieron de acuerdo con que lo hicieras, y ahora ese don lo das a los demás. Sí. ¿Ha grabado ya? Bueno, precisamente, hasta la fecha he grabado un par de canciones, bueno, una para cantar, bueno, han sido para cantar en la alborada de la versión de su diablo. ¿Tienes alguna que quieras compartir con nosotros? Claro, claro. Porque recién pasó febrero, es el mes de la consagrada la Virgen de Suyapa. Claro, claro. Hay alguna de ellas para que la gente que va ahorita en su carro escuche, y seguramente la han de haber escuchado si estuvieron tenientes de la alborada. Está con nosotros Andrés Ferreira, él es cantautor, devocional cantador católico, y nos acompaña hoy para hacer este viernes diferente. En otra oportunidad seguramente tendremos gente que se manifieste en otro tipo de exposiciones artísticas. Hoy Andrés ha accedido a estar en nuestro séptimo programa, es el séptimo programa, y nos dieron las seis. De seis a siete, hoy en el séptimo día no se descansó, hoy se canta, y está cantando Andrés Ferreira. Hermosa prenda, Andrés Ferreira. Y en el séptimo día no se descansó, hoy se acercice. Y en el séptimo día no se descansó, hoy se acercice. Tan amada y tan favorecida Tú eres reina de toda creación Tu nombre inspirado en tantos poemas Es gran ejemplo y escuela de fe María Aurora de un nuevo día Todos te honramos con admiración Nada se puede semejar a tu nobleza Santísima Madre del Verbo de Dios Madre, eres el umbral Que abres paso al cielo Enséñame a ser como tú Y decir sí al Señor Servidora de Dios Bienaventurada Madre del Señor Tú derribas el mal Con la fe puesta en el Rey celestial María perfumada en rosas María hermosa tienda de fe Bendita sea tu eterna belleza Bendita sea toda tu pureza Blanca y tierna como un hermoso lirio Lleva en tus manos un rayo de luz Guíanos tú, María bien amada Sonríe siempre en nuestro corazón Cúbrenos Madre con tu hermoso mando Virgen clemente en toda nación Madre, eres el umbral Que abres paso al cielo Enseñame a ser como tú Y decir sí al Señor Señor, servidora de Dios Bienaventurada Madre del Señor Tú derribas el mal Con la fe puesta en el Rey celestial María perfumada en rosas María hermosa Prenda de fe Muy bien ¿Qué sientes cuando cantas? ¿Qué te vi el rostro? Te vi el rostro, no estabas acá Bueno, es lo que mencionaba anteriormente Es algo que No sé, me elevo, me elevo Me elevo cuando estoy cantándole al Señor Y en este caso a la Virgen Que ella, para nosotros los católicos Es una, intercede por nosotros Intercede Y veneramos a nuestra madre Porque era la madre de Jesús Y Jesús en la cruz le dijo a Juan He ahí a tu madre Miren que estamos en este momento Con Andrés Ferrer Él es cantautor Él es católico Lo acaba de mencionar Y lo hemos invitado Porque queremos que los viernes Tengamos la oportunidad de hablar De arte De música De pintura Por cierto Quiero felicitar A los promotores De la iniciativa De la Casa Quincho Donde funcionaba Quincho en León Tal vez usted recuerda Ahí está funcionando La Bienal En este momento Le invitamos a usted A acudir Como también le invitamos A acudir A las actividades Del Museo de la Identidad Nacional Que ha Esta semana Anunciado Las distintas actividades Que va a desarrollar En las próximas semanas Y meses También quiero Anunciarles que El próximo 13 de marzo Habrá una actividad Que ya vamos A indicarle A ustedes Al final del programa Precisamente Consagrada A las mujeres A las mujeres Que como usted bien sabe Ayer Celebraron el día Bueno Conmemoraron Perdón Como yo ayer mismo Lo dije Conmemoraron El día internacional De la mujer Precisamente Para recordar Los distintos desafíos Que enfrentan Las mujeres A nivel internacional Y Mire usted Al menos ya Dos de las Canciones Que ha ejecutado Son precisamente Dedicadas a una mujer A una mujer Que en el caso De la fe cristiana La fe De la iglesia católica Ocupa un lugar central Para los creyentes Y las creyentes Vives en Santa Lucía Sigues vinculado A las actividades Eclesiales Siempre Siempre Eso no No lo dejo Porque uno Tiene que Que siempre Estar en En el hogar En este caso En la eucaristía En el templo Ya es la manera Como uno Se alimenta También Precisamente Bueno Y Se me pasó También Cuando me preguntó Sobre lo De la grabación Pues actualmente Y gracias al señor Por medio De Emilio Bueno No sé Si él ya le mencionó Vale la pena A ver Aquí va el anuncio Emilio Tú me recomendaste a Andrés Y Andrés va a hacer un anuncio Sí Bueno Con Emilio Estamos grabando ya Un disco Que va a salir Más o menos Cuánto en los planes de ustedes Esperamos Bueno Que salgan ya en junio Julio O sea en junio Julio Vamos Vas a dar a luz A un disco Un disco En el nombre del señor Y Es música 100% cristiana ¿Verdad? Son Son 10 temas 10 temas ¿De tu autoría o de María? Sí Sí Y bueno En realidad Algunos son Son lecturas Hechas Música Y oraciones ¿Verdad? Que por medio De una meditación Han salido Entonces Lo importante Esto Bueno Lógicamente Es evangelizar Por medio De la música Con estos cantos Que sean para oración Personal O comunitaria Pero Lo de la venta De todos De todos los discos Del disco Eso precisamente Va a ir Todo Va a ir para comprar Víveres Y Lo que necesitan Los niños En la sala de recién nacidos Del materno infantil Todo va a ser A beneficio de ellos Me estoy comunicando Con la gente De la fundación Angelitos Que ellos son los que Prácticamente mantienen Las necesidades diarias De esa sala O sea que las personas Que adquieran tu disco Dentro de unos meses Van a aportar Estarán aportando Estarán contribuyendo A las necesidades De estos pequeños De estos pequeños Correcto Es una gran Medio ¿Por qué Esa sala? ¿Qué es lo que te motiva A apoyar Ese lugar Tan especial Y específico En el materno infantil Bueno Es que Entre tantas necesidades Que hay en nuestro país Por medio Con mi esposa Hablando ¿Verdad? Es el momento De mandarle un saludo A tu esposa También Si está escuchando Estará escuchando Yo creo que Si tiene que estar Escuchando ¿Cómo se llama tu esposa? Besi Susana Agüero Se llama Besi Aquí manda saludos Está conmigo Andrés No hay otro Solo hay uno Y nos dieron las seis Así es Entonces con ella Bueno Ella ha sido Bastante Un malvarte Porque Ella siempre tiene Como esa guía Cuando yo ando un poco Perdido En lo que tengo que hacer Ella me da consejos Y es la guía Entonces Decidimos Que fuese ahí Y hay mucha necesidad Yo ya fui a visitarla Me dieron un dato Que me impactó Y eso es lo que Me mantiene Como con más fuerza Más convicción De por qué estoy Haciendo esto Me comentaban Que De cada diez niños Que mueren En esa sala Porque esa sala Es para los niños Que nacen Con complicaciones De cada diez niños Que mueren Siete son Porque no se les atendió bien O no se les pudo atender Siete de ellos Entonces Ese dato es impresionante Porque Son niños que no tuvieron Acceso al cuidado Correcto Por eso Siete de ellos Los otros tres Pues sí Ya son causas Que no pudieron Que aún atendiéndolas Ellos Fallecieron Lastimosamente Pero siete son Por esa causa Entonces Uno dice Nunca es suficiente Porque La necesidad Es diaria ¿Cuántos hijos tienes? Tengo uno Uno Y que si tuvo El cuidado adecuado Y obviamente Tú te das cuenta La diferencia Que hizo el cuidado Que tú y tu esposa Hicieron En el momento oportuno Y por eso Estás ofreciendo Tu don Este esfuerzo Porque Vamos a ver Para la gente Que esté escuchando En este programa ¿Qué implica Para Andrés Ferreira Grabar este disco? ¿Qué dedicación Toma? Yo alguna vez Tuve aquí A Emilio A Jorge Aguirre No El tambor Jorge creo que es García Jorge García Y Aguayo Sedeño Y estos Caballeros Profesionales De la música Estuvieron Casi tres horas Para grabar Dos temas De dos minutos Y medio Y eso era Para un programa En vivo Y me consta Que no estaban Satisfechos Con el resultado Pero lo hicieron Porque querían Grabarlo antes de entrar ¿Cuánto tiempo Le estás dedicando Diario? Porque obviamente Es voluntario Lo que estás haciendo Claro No Es bastante tiempo Hay que Hay que dedicarlo Primero Pedirle fuerzas Al señor Por todo Por lo que hay que hacer Él ha ido dando Cada paso Que hay que dar Además Emilio Es bastante exigente A eso iba a llegar Bueno Y eso Eso Emilio Es una persona Muy dedicada Yo me he dado cuenta De eso Que en manos De otra persona O sea No pudo haber caído Este proyecto Pues porque Él es dedicado Es exigente Pero porque Él quiere calidad Y sabe por la razón Que se está haciendo esto Entonces Es mucho tiempo Lo que se Lo que se tiene que dedicar Porque también Los músicos Que me están ayudando Es a Don Noren Ellos están dando También Vamos a ver Cuéntanos los nombres De estos caballeros ¿Hay mujeres también? Sí, sí, sí Hay de estos caballeros De estas damas Que están apoyándote En esta loable Labor Que al final Irá orientada A ayudar A favorecer A los pequeñitos Y pequeñitas Que enfrentan Dificultades En esta sala Y que como tú dices Tu aporte Puede hacer la diferencia Bueno Está Christian Un saludo Desde Estados Unidos De Baltimore Saludos Es Gerardo Serrano Tony Cepeda Saludos Y felicito A tu invitado Porque aparte Que representa A los músicos De Honduras En tu programa Lo que está planeando Es una muy buena obra Para estos niños Saludos Muchas gracias Saludos también Hasta Baltimore Éxito Éxito allá Saludos a Nancy Gerardo Estamos orando Mucho por ustedes Ok Bueno Aquí está Christian Maldonado Que él es Prácticamente El Como el El jefe musical Pues el que Él coordina Todas las cuestiones El director musical De todo el proyecto Está Julia Orellana Está Elena Está Josimar Levi Está Andrea Una niña Que está estudiando En Argentina Toca viola Y está ¿Está mandando el sonido? Ella no Estuvo aquí Y grabó Ella ya se fue Dedicó parte De sus vacaciones A eso Correcto Estuvo con los ensayos Ojalá que sí Ojalá que sí Pero de que la vamos a escuchar en algún momento con ese disco aquí Si la viola que escuchen El detalle es esta También está Marco López Que ha sido también un amigo Que ha influido mucho Bastante Y me ha enseñado mucho Marco López Que es de Santa Lucía Es un maestro de música también Está Héctor Varela Con el Charango Estamos hablando de distintos ritmos Distintas Sí Lleva bastante género Es Bueno Es una mezcolanza ahí Dentro de todos los temas Pero bien rico Se está saliendo Y bajo la mirada Acuciosa Cuidadosa Perfeccionista De Emilio ¿Sabes que el tema que identifica el programa de él? Sí Lo estaba escuchando El rico Esto es Ruguma Ese es Pocopando Y gracias a Emilio Que ha accedido A que sea el tema que identifica Ahí nos dieron Las seis Muy bueno Entonces Bueno Falta Brian también Brian Brian Faltaba Brian Sí Las voces Bueno Es una lista de gente Usted es muy buena voz Gracias Entonces me estás diciendo Que hay más voces Aparte de la tuya Sí, sí Bueno Otras personas Que me van a Que yo Bueno Que han influido también Me han enseñado Musicalmente Está Virgilio Suárez Me va a ayudar a cantar en un tema Está Keila Suazo También en un tema El padre Mauricio Me va a acompañar Un sacerdote Sí, sí Un sacerdote Está Alberto Lainez También me va a acompañar en un tema Estamos hablando más de 25 personas Sí, pero todas son Todas son adhonoren Todas adhonoren O sea, qué hermoso proyecto Todas adhonoren Y están dando El todo en esta cuestión Pues ¿En qué lugares has ejecutado tu música? Aparte de la Alborada Aparte de tu iglesia Aparte de aquí En Radio Cadena Voces En festivales Festivales ¿En la tele? ¿En la radio? Sí He estado en un programa Está pasando De Doña Delia Mejía Estuve en Frente a Frente También con unos amigos Ha sido así, ¿verdad? ¿En la radio? En Radio Bueno, en Suyapa Medios Sí he estado Y en otras radios Dime que somos de los primeros Son los primeros ¿Qué honor? Y claro Y son la primicia del disco ¿Verdad? Ah, maravilla Mira, mira Qué regalo el que nos hace ¿Tienes alguna pieza de ese disco Que quieras anticipar? ¿O están guardaditas? Bueno, la verdad que Ya canté dos de ellas Con la que empezamos Con la que empezamos Y la hermosa prenda ¿Tienes alguna otra Para los amigos y amigas Que están en este momento En su carro? Tú sabes que Regresar a esta hora Hay gente que está ahorita Como dice mi madre Entrampada En colas En congestionamientos Desesperadas Se les olvida Que van a ver a su familia Que van a su casa Se ponen tensos Y este es un momento En que pudiendo estar Escuchando otro programa Escogieron estar con nosotros Dediquémosle una canción A esta gente Que está a su casa Debe llegar Y que tenga tranquilidad Paz Que no se enoje Que disfrute el camino Porque al final Lo hermoso de la vida Sabemos como empieza No sabemos como va a terminar Porque eso solo 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 se lo sabe Pero El viaje tiene que ser Maravilloso Y satisfactorio En este momento La gente que va A algún lugar Regálale unos Minutos de tranquilidad Y paz En ese camino Por favor Andrés Bueno En esos momentos De depresión Tenemos que Que entregarnos Al señor Orar Y pedirle Que seamos una Antorcha Para él Que seamos luz Ante las personas Que nos ven Especialmente Ahorita que usted Va en la calle En vez de generar problemas Sea usted Factor de paz Y tranquilidad En ese camino O en su casa Tenemos que practicarlo Todos Porque yo a veces Me transformo También con el tráfico De Tegucigalpa Bueno Es una confesión De Tegucigalpa Toma todo lo que tengo Y soy Te ofrezco mi corazón Como aquel niño Que hoy se acerca Ante ti Y te habla De su canción Gota a gota Mi sangre te entrego Día a día Vivir Tu admisión Haré una antorcha Que nada Por Cristo Incendiaré El corazón Al humbrar Como el sol Que esparce De su luz Hasta que el mundo Arda por él Hasta que el mundo Arda por él Jesús Quiero soñar Nuevos caminos Comenzar Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo Y si debo servir Mi vida quiero entregar Jesús Toma todo lo que tengo Y soy Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Como aquel niño Que hoy se acerca Ante ti Y te habla De su canción Conta a gota Mi sangre Te entrego Día a día Vivir Tu misión Haré una antorcha Que arda Por Cristo Incendiaré El corazón Al humbrar Como el sol Que esparce Su luz Hasta que el mundo Arda por él Hasta que el mundo Arda por él Muchas gracias Andrés Se ha ido volando el tiempo Ya Ya hemos llegado Al final del programa Nos queda que Un minuto o menos Y no quiero Desaprovechar la oportunidad Para agradecerte Gracias a ustedes Te lo has dedicado Te lo has dedicado A los oyentes A las oyentes Eres la primera persona Que canta en el programa Así que Gracias Porque lo habíamos hecho Ya a la una de la tarde En a la una Somos dos Pero nos dieron las seis Era la primera persona Así que te agradezco Ese regalo que nos das Además la primicia De este disco Que cambiará Podrá ayudar a cambiar Destinos a dar vida En esta sala Y en el que se están Involucrando Un par de Docenas De personas Un buen grupo De personas Infinidad Infinidad de personas Y seguramente usted lo hará Cuando compre el disco Cuando apoye El trabajo Nos queda Treinta segundos Para hacerte la pregunta Que me gusta hacerle A mis invitados De invitadas Y que traigo de la una Y la traigo a las seis Pero que nos inspira A seguir adelante En treinta segundos o menos ¿Cómo sueña a Honduras Andrés Ferreira? Una Honduras Luchadora El día a día Que Es la única manera Como vamos a A levantarla Que nosotros Nos levantemos Y lucemos Por nuestro entorno Y así poco a poco Creo que Ese va a ser Un efecto multiplicador Y sacar a Honduras Adelante Una Honduras luchadora Porque nos falta eso Bueno muchas gracias Andrés Tú eres un ejemplo De Honduras que lucha Gracias por tus palabras Que nos inspiran Por tu talento Que nos anima Y espero que ustedes Hayan tenido En esta hora En estos cincuenta y tantos minutos Tranquilidad Paz Y además Un motivo de inspiración Gracias Andrés Gracias Wilmer Miguel Carlos Martínez Le recuerda Que tenemos Una cita La próxima semana De seis De la Tarde a siete De la noche Cuando sumeremos Nuestras voces Y nos dieron Las Seis Siga disfrutando De Radio Cadena Voces Uniendo Voces Para Honduras Llegue con bien A su casa Abrace a los suyos Mi cariño Para ustedes Honduras nos necesita Tenga feliz fin de semana Muchas gracias Do Como slug Llegue Después Bend Lo 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 Police Es Pas Lo 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 Gracias por ver el video